Hola amigos y bienvenidos, hoy les quiero hablar de una fragancia que es perfecta para muchos de ustedes para el verano y en particular es Invictus Aqua, esta es la versión nueva, la última que ustedes pueden encontrar y ahora también vamos a hablar de la versión anterior que ya está descontinuada hace bastante años esta también he leído que está como que descontinuada pero se pueden encontrar en muchas tiendas especialmente online en las tiendas físicas creo que sea un poco más difícil pero ¿para quién es esta fragancia? porque en mi opinión es tan buena para el periodo del verano y también para salir de fiesta entonces a todo lo que les gusta el Invictus Clásico, esta es una muy buena opción para utilizar en el verano el Invictus Clásico como ustedes sabrán es una fragancia que es como el One Million, tiene el mismo target de cliente es la persona juvenil que le gusta un perfume que les guste un poco a todos, un perfume muy comercial basado en notas principalmente dulces y aquí tenemos una otra versión, claramente estamos siempre en la misma familia del Invictus pero este es Invictus Aqua y tiene otras notas principalmente marinas sobre las notas originales para describir esta fragancia yo diría que es hecha alrededor de tres notas principales tenemos la nota marina que es la nota principal que también tiene el nombre aqua, agua, el nombre llama a notas marinas, acuáticas, un poco saladas entonces notas marinas primero después tenemos el ámbar que es en la base de esta creación tenemos ambergris y amberwood que es prácticamente la ámbar de madera y tenemos la toronja alrededor de estos tres elementos toronja, cítrico, ámbar un poco amaderado y notas marinas acuáticas todo esto puesto encima al ADN clásico del Invictus que ha tenido mucho éxito, que es bastante conocido y entonces este perfume lo veo como un perfume joven que tiene estas características que es un poco dulce pero también es muy bueno para hacer fiestas en el verano no tiene ningún problema con la proyección y la duración y tampoco con los cumplidos tampoco con los cumplidos porque es bueno de verdad ahora, la versión anterior como ustedes saben también ha pasado con el Bulgari Aquamara pero con muchísimas otras fragancias cuando salen discontinuadas el precio sube muchísimo porque los que tienen una botella quieren venderla para ganar un poco más hay todos estos tipos de intereses de las personas y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿vale la pena comprar la versión que está descontinuada simplemente porque todos dicen que es mejor? yo tuve la oportunidad de comprar la versión descontinuada de esta botella la encontré en una tienda creo que eran las últimas eso ha pasado dos años después que ha sido descontinuada la versión original esta como ven es transparente tiene el vidrio que es bien transparente la versión anterior era como opaca o sea que tenía este vidrio como si fuera hielo que no es muy transparente tuve la oportunidad de comprarla pero en precio pleno que eran como 90 dólares, 100 dólares en la tienda pero no la he comprado ¿por qué no vale la pena? o por lo menos ¿cuándo es que vale la pena comprar la versión original que ya no se encuentra? y entonces pagarla con un precio premium si esa es una fragancia que está en nuestro corazón si la hemos utilizado en particulares ocasiones si tenemos un recuerdo asociado a esa fragancia o simplemente si es nuestra fragancia preferida de toda la colección que entonces nosotros cuando las ponemos podemos sentir esa pequeña diferencia entre todas las otras fragancias de pronto una versión que tiene un batch más nuevo o que tiene una reformulación un poco diferente si nosotros podemos sentir esa diferencia entonces vale la pena porque es algo para nosotros lo mismo si tenemos un recuerdo que es asociado a esa fragancia entonces vale la pena pero con todas las creaciones que están ahí afuera hablamos de mil y miles de creaciones con todos los clones que están ahí afuera la mayoría de las veces no vale la pena gastar dinero en esas fragancias y esta también es una de esas de esos casos Invictus Aqua esta sigue siendo una muy buena fragancia le va a dar cumplidos tiene buena duración tiene buena proyección amigos con esta fragancia no le puede faltar nada de lo que ustedes tenían de la versión del 2016 ay si pero el 2016 era mejor tenía esas notas un poco más saladas era más parecido al Dior Saba no se que ustedes leerán muchísimas cosas pero la verdad si ustedes nunca la han probado de todas maneras prueban esta y le va a dar todo lo que la anterior tenía bueno muchas personas escriben y dicen que de pronto puede ser verdadero pero amigos no vale la pena gastar todo ese dinero para fragancias descontinuadas con ese mismo dinero con ese mismo dinero ustedes pueden conseguir perfumes de nicho de alta calidad que tienen ADN diferentes ese es bueno y vale la versión anterior de pronto puede ser mejor de toda la línea Invictus pero cuando vemos afuera vemos un poco más lejos ahí encontramos un mundo de fragancias que son mejores mejores y diferentes y ganan más por el dinero que ustedes gastan espero que me hayan entendido entonces amigos esta era mi opinión sobre el Invictus Aqua excelente perfume para el verano si les gusta un perfume que sea fresco pero también un poco dulce que sea que se pueda utilizar con la calor porque ustedes saben que con la calor los perfumes dulces pueden ser demasiado fuertes entonces esta era mi opinión sobre el Invictus Aqua me gustaría saber si ustedes tienen este frasco y si lo utilizan en este periodo del año cuando hace calor y también guárdalo porque parece ser descontinuado amigos muchas gracias por haber estado aquí conmigo hasta el fin y nos vemos próximamente con otro video saludos chau chau Gracias por ver el video.